Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos la mejor información de este fin de semana. Los Esmeraldas de León no iniciaron bien este año 2021 y con el arranque del Guardianes solamente han podido sumar un solo punto, además que en 180 minutos no han podido marcar, aunque han tenido las ausencias de su goleador Ángel Mena y también el defensor Fernando Navarro, quien se ha caracterizado por agregarse bien al ataque. En su duelo más reciente se midieron a los tuzos del Pachuca, a quienes no pudieron marcarles, aunque se vio una mejoría en el funcionamiento del equipo con el regreso de varias de sus figuras, que en el primer partido de la temporada fueron a la banca. El próximo duelo del conjunto leonés será ante los rayados del Monterrey, quienes reportaron 8 casos de COVID-19 previo al encuentro y se podría mover de sábado para martes. Sobre el posible cambio de día habló el público de la fiera, Nacho Ambriz. Mira, ¿qué te puedo decir? Justamente ahorita, Rodrigo me estaba platicando la situación, que se puede cambiar el partido para martes, no sábado. Mañana en la noche nos avisarán cómo está la cuestión del problema de COVID que tengan ellos. Pues sigue estando complicado. La verdad que hay que seguirse cuidando. No nos podemos confiar en nada de esto. Y bueno, ya se tomará la medida en que si se tenga que jugar el sábado o el martes, nosotros estamos preparados, nosotros tenemos que seguir trabajando. Y bueno, también hubo casos, por ahí Pachuca jugó, tuvo varios casos y jugó. A nosotros también tuvimos varios casos y jugamos en Ciudad Juárez, pero te reitero, yo primero siempre he dicho que la salud y hay que respetar lo que venga en puerta de lo que decida el club Manterrey. El camino al Super Bowl está casi definido. Todo indica que será un duelo en el que la experiencia y la juventud tendrán que medirse para determinar quién mantendrá el dominio en las próximas temporadas. Por la Conferencia Nacional, un experimentado Tom Brady con 43 años de edad llega con los bucaneros de Tampa Bay y se estará enfrentando a los Green Bay Packers de Aaron Rodgers quienes fueron los mejores en esta campaña. Mientras que en la americana, los Bills de Buffalo con Josh Allen en los controles visitarán a los jefes de Kansas City y la duda es si Patrick Mahomes podrá estar al 100% para el duelo. El camino al Super Bowl definirá qué generación es la que domina la actualidad de la NFL. Finalmente, el piloto mexicano Checo Pérez estuvo de visita en las instalaciones de la escudería Red Bull, misma que estará defendiendo esta temporada. Pérez llega como segundo piloto de la escudería del Toro con alas, donde tratará de vencer primero a su propio compañero Max Verstappen y al mismo tiempo buscará refrendar el gran nivel que mostró en 2020 cuando defendía los colores de Racing Point. Esta fue toda la información, los esperamos la próxima semana con más noticias aquí en Zona Deporte. ¡Gracias!